Quinta Vergara, vamos a apelar ahora al sentido común, al respeto para recibir a un tremendo artista. Un referente del stand-up. Lleva 15 años en la comedia, no solo haciendo reír, sino también ayudando a levantar el movimiento que él lidera. Dejó la psicología. Así es. Bueno, por seguir su pasión, Martín. Fue youtuber antes de los youtubers. Fue youtuber desafió los límites con sus personajes como Violento Parra, por ejemplo. Y hoy llega la Quinta Vergara para demostrar hasta dónde puede llegar. El corazón de la Quinta lo recibe con un aplauso como se merece. Valiente, jugado, viene aquí a demostrar su talento. Que se escuche el aplauso desde acá arriba, hasta acá, la platea, y acá abajo. Es chileno. Lo recibimos con el respeto que se merece. ¡Bienvenido! 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 Pero de verdad me llamo Mauricio Palma, pertenezco a un holding de humor llamado NTN Que es un holding de humor de dos personas que, gracias, que llevamos 15 años haciendo comedia Gracias chiquillos Y de verdad para nosotros es un honor poder estar en este escenario Porque crecimos viendo grandes comediantes de aquí Yo me acuerdo en la casa de mi abuela en el verano en Dichato Ahí moviendo la antena para que se viera la cuestión, ¿cachai? Y de verdad es un sueño cumplido, por eso les quiero pedir un aplauso para todos ustedes Muchas gracias por esta invitación, de verdad Pero yo no siempre me dediqué a esto Yo soy psicólogo ¿No me creen? ¿No? No, yo soy psicólogo No sé si ustedes se acuerdan de la época de la universidad ¿Sí o no? Rica la época de la universidad Yo cuando estudié en la universidad Los mejores 18 años de mi vida Sí, no, no, sí me costó un poco salir Me costó Me costó un poco salir, sí No, es igual me costó caleta salir Me costó tanto salir que yo pagué el crédito universitario antes de titularme No sé si la hueá me costó más que la chucha Pero de verdad yo La verdad es que me di aquí Nos invitaron al Festival de Viña No sabíamos qué día nos tocaba Me dijeron Vas en el día de los Bastriz Voy Y yo dije ¡Oh! ¿Cuál día? ¿Cuál día? El de los Bastriz Voy ¡Oh! No, loco Yo dije ¡Che, mi madre! ¡Ah, de verdad! Es que es verdad, weón Es un honor ¿A qué comediante lo ha teloneado una banda tan bacán? No, de verdad, de verdad Yo me sentí emocionado Y nuestro trabajo está hecho con tanto cariño Porque queremos que la fiesta termine Con la última canción de Cami Porque de eso se trata Esta es la fiesta de Chile Y estamos aquí para gozarla Pero un poco pensando en eso Yo dije ¡Loco! Me invitaron al Festival de Viña Con los Bastriz Voy ¡No! Chile es bacán ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Chile es bacán? ¡Sí! Pueden los cachémeos titubeantes Como que, no sé Las mujeres gritaron ¡Viento! Pero a lo mejor Hay algo que molesta No sé Ya, a ver, pensemos Ya, saquemos las ISAPRES Que discriminan a las mujeres Saquemos las FP Que nunca se han preocupado Por los abuelos ¡Sí! ¡Saquemos a esa hueá de Chile! Ya, saquémosla ¿Chile es bacán? ¡Sí! No me convence ese sí todavía Quizás porque fueron 28 mil millones Se pitearon a Catrillanca ¿Cuántos peños se han piteado? Ya, saquémoslo, Paco Saquémoslo, Paco Un rato Ya, saquémoslo, saquémoslo ¡Ya! ¡Chile es bacán! ¡Sí! Falta convencimiento Falta convencimiento Ya, saquemos a toda esa gente Que mira a las personas en menos Que anda echando a las personas De los lagos Que son de todo Saquemos a los A los 50 mejores abogados de Chile Ya conociendo dos Sabemos para dónde va la hueá Más o menos No sé Ya, saquémos a los locos ¡Chile es bacán! ¡Sí! Cierto Chile es bacán Porque si tú te ponías a pensar ¿Cuál es la cosa más peligrosa Que hay en Chile? La araña de rincón Mira la hueá Una hueá que dice ¡Oh! Ahí viene la cosa más peligrosa de Chile Cagó Es que no podías decir eso En el Congo ¡Oh! Ahí viene lo más peligroso del Congo ¡Ah! Un león Miren chiquillos Chile es bacán Piensen Una hueá normal Que le podría pasar a cualquier chileno normal Un día normal Una hueá normal Así Hueando normal O sea, no sé Un chileno como tú Como yo Como Dimondo Un hueón normal No sé Pensemos Gracias No, pero de verdad Pensemos una cuestión normal Que le podría pasar a cualquier chileno normal No sé Un día No sé Como que No sé Ya, te quedas ahí No sé Dormido en una plaza ¿Qué onda? ¿No es normal? Ah, público a veces Uno Ya, entonces Es que yo quiero que se sientan identificados Entonces, no sé Pensemos Te quedas ahí dormido en la playa en Pucón Por ahí ¿Sí? Ya, supongamos Te quedas ahí dormido en la playa en Pucón Te pica algo en la pata Con mala suerte Una avispa Lo más típico Un tábano Un zancúo Una boda que le va así Pim Ya, imagínate Te quedáis dormido en la playa En Brasil Y te pica algo en la pata Te despertás Y hay una voz De ocho metros Comiéndote las piernas Así Las mariposas en el Amazonas Son de este volado Y son carnívoras Y vos todos asustados Con una polilla en la cocina Sácala, güeyón Sácala 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 para allá Que va a soltar ese polvillo Hermano, te metí a la amazona, a un río Las pirañas, ¡pá! te hacen cagar Vaya al sur, acá te metí a un río Los pejerreyes juegan con tus coquitos Como que te huevea, ¿cachai? Una buena piola Estamos protegidos Por el mar, por un lado Por la cordillera, por el otro Después pensé bien esa idea Se viene un tsunami, una aluviónica acá y al medio Llama ahí a la Onemi ¡A la Onemi! Se salió el mar, se viene el cerro abajo Ah, que acá están todos en capacitación hoy día Chile es bacán, capacita a su gente Gracias Pero es que en Chile te pasa algo curioso, ¿no? Yo tenía un primo gótico Que era como flaco, así, un poco como yo Pero más blanco, así, ¿cachai? Son locos que tú los mirás con tres piscolas por atrás Y decís como que, ¡ah, igual, chico! Íbamos caminando por el centro con mi primo Y de repente Nos pasan un flyer De un motel Con mi primo Pero es verdad porque el compadre que te pasa el flyer del motel No es igual al güey que te pasa el flyer del dentista 50% descuento Que está con una actitud mala, ¿cachai? Que está como así, llévatelo, por favor, llévatelo Mátenme, mátenme, ¿cachai? No El del flyer del motel Te lo entregó como con una actitud Como que al loco le dijeron que No, se le va a entregárselo a cualquiera Entonces te está esperando con contacto visual desde lejos Entonces vos como que mirás y agradecido Y él te pasa el flyer así Ante esa cuestión tú decís Dos vainas Un frugelé Un manisalado Sabana reversible Desratizado lo mejor del centro Cuatro horas, 7500 Todo pasando, por loco Pero con mi primo Ese güeyón nunca tiene plata, por favor Pero también me han pasado, vean, loca Porque de repente No sé si a usted le ha pasado Yo me subo a la micro de repente Y llega un compadre en esta bola así Buenas tardes Me he tenido que subirme a este medio de locomoción colectiva Para poder llevar el sustento a mi hogar Puta, está ahí todo bien, pues bueno Porque ustedes bien saben Que las personas que hemos cometido un error ¿Cuál error vendría siendo? No nos dan una oportunidad Y como yo no quiero volver a delinquir Ah, ese error Ya, ya, ya Déjame buscarme la gamba Y porque quiero ayudar a mi hijo Que está en el Ezequiel González Cortés Y ahí saca una fotocopia De dudosa procedencia ¿Cachai? Con los bordes medios blancos ¿Cachai? Así como con un logo del gobierno Que no se ocupa ya ¿Cachai? Y por eso ando vendiendo Cuatro bombones en cien Cuatro bombones en cien Puta, en mi época eran Cinco en cien Se la dejé pasar Pero me dio pena Porque nadie le compró Y yo soy psicólogo ¿Cachai? Yo empatizo con eso De verdad Y como que Miraba a la gente Pero también empatizo con las personas Porque ¿Cuántas veces? No hay estado en la micro Y dices un compadre en esta Así Hola chiquillo Soy el payasito Rimpimpín Pero hoy día no estoy maquillado Porque vengo a pedir por mi amigo El payasito Rompompón Que fue atropellado en el 14 De Santa Rosa Y yo voy a estar dos años Pidiendo plata así ¿Cachai? Entonces La gente duda ¿Cachai? Yo al único compadre Que como que le doy ¿Cachai? Es un compadre que tiene La mano gigante Es la mano grande Que te pide así ¿Lo han cachao, no? Uno le dice Pide la mano gigante Es un compadre que tiene La manito así Y uno dice Loco, este bueno hay que darle Porque tú te ponías En un call center El loco como que no ¿Cachai? Así como que Entonces yo a ese loco Siempre le doy Porque te pide Con la mano gigante Pero yo le doy siempre Una gamba de la antigua Porque la nueva Se ve como poco ¿Cachai? Además yo visto Y yo manetazo Ese hueón ni cagando O sea Lo duro así Y repito Entonces claro Tú veías al compadre Y le decís Puta Yo le llamé Le dije Hermano Si es flaco ¿Qué pasa? Puta hermano Disculpa la pregunta Pero ¿Cuánto vale la bolsa? Tengo de 10 y de 20 Me dijo No, no La bolsa de bombones Ah Bueno esto me sale de 5 Pero yo le saco 10 Y Y voy a la distribuidora Y ahí me voy moviendo Puta yo agarré mi papelera Lo que ustedes llamarían Billetera Y entre un quino y un loto Saqué 20 lucas Que tenía que era lo único Le dije Puta hermano Te la compro en 20 lucas Y Segui Ayúdale a comprar Tu remedio A tu hija O No sé Lo que te sirva Y el loco me dice La boleta hermano Puta si Ya Y yo que te iba a colgarte Culiao Y yo le dije No Así son las cosas De Dios Bueno le metí Dios Y quedan secoseados Quedan secoseados Es loco Ah bueno hermano Bueno hermano Y se bajó Gracias Gracias Oye chiquillo Oye Un paréntesis Cuando aplaude uno Aplaudan todo No por una hueá de solidaridad Porque mira Gracias Muchas gracias No de verdad se los digo Porque es por una cuestión De solidaridad Con ustedes mismos ¿Cachai? Porque el loco Que aplaude el chiste Solo queda como así Como Ah buena Ah no era tan buena La hueá ¿Cachai? Y queda de hueón Pues entonces ayúdense Ayudémonos No pero el loco Muchas gracias Bueno Termino la anécdota Termino la anécdota Le paso las 20 lucas Me pasa la bolsa de bombones El loco se baja de la micro Había un taco Entonces me hacía por la ventana Hermano Es mi cabra chica Culeado Es mi cabra chica Y yo en la ventana Le hacía Venga hermano La invitación es a prensar Chiquillos Que todos los días Tenemos una buena oportunidad ¿No? Para deshacernos De un billete falso 20 lucas Y Gracias Si venimos a hueá O no Gracias chiquillos Pero Bueno como les decía Yo soy psicólogo Entonces dije No voy a ir a la quinta A hablar pura hueá Yo soy un científico social Así que dije Voy a investigar Como psicólogo Profesional de las ciencias sociales Que soy Así que me metí a Google Y Al rincón del vago así Y Y llegué a una investigación De la BBC de Londres Que decía Cómo mierda Sobreviven los chilenos O How motherfucking Chilean Will survive ¿Veis? En su traducción técnica Y la pregunta es Con todos los tsunamis Los maripotos Los volcanes Los incendios El congreso La isapre Todas esas desgracias naturales O naturalizadas ¿Cómo sobreviven? Y la tesis Es que El chileno Se ríe De la desgracia Nos reímos De la desgracia Y así Tramitamos El trauma Que nos produce La desgracia Y podemos hablarla Nos da risa Nos reímos De la hueá Es típico Ver a unos jueones Riendose en un funeral ¿O no? ¿Sí o no? Tú llegás al funeral Así como con cara En circunstancias ¿Sí? Así como Porque hay que llegar Con cara En circunstancias Al funeral Para allá Como pensando ¿Qué hueá le digo? ¿Qué hueá le digo? ¿Me echas? Y ahí hay un grupo De hueá así Oh, qué ganas De estar allá ¿Me echas? Típico que llega Típico que llega El hermano más afectado Hace el grupo De risas Y como ¡Papá! ¿Y ellos qué hacen? ¡Es típico! El otro día El otro día Estábamos en el funeral Del abuelo De un amigo 90 años La enterraban Sus dos hermanos 92 y 95 Íbamos Con un carrito Que tiraba el ataúd Y otro carrito atrás Que llevaba las flores El abuelito El abuelito de 95 Se cansó Y lo sentaron En el carrito De las flores El de 92 Me agarra el brazo Y me dice ¡Calla! Está entrenando Dijo Julián Lo estaba hueando Y la ironía Es de la vida No sabía Que él Era el próximo Sí Son esas cosas Locas Que pasan en la vida Pero nos reímos De la desgracia Porque Básicamente El chileno En cada célula De cada chileno Hay un pequeño corpúsculo Ubicado principalmente En la mitocondria ¿No? Entre El retículo Endoplasmático rugoso Y el aparato De Golgi ¿No? Soy psicólogo Por bueno Acostúmbrense Es el culpable Es el chiche sumario Es el culpable De ¡Ay! Que te reí De la desgracia Te reí Así ¡Va! ¡Va! Sí De hecho Yo hice un pequeño test De tres preguntas Que son más o menos En esa línea Para que ustedes Cache que nos reímos De las cosas así Como por ejemplo No sé ¿La señora Lucía Sigue viva Porque tiene un pacto Con su marido? ¡Va! Democracia Democracia No pero O por ejemplo Por ejemplo Si Miguel Bosé Mandó a Michelle Bachelet A mover las nalgas ¿Quién mandó a moverse Al Sebastián Piñera ¿Quién? ¿Los Power Peralta? Así como que MC Hammer Así como Así como Loco Hay un alien Que se quiere salir Por el hombro Así como O no sé Una pregunta Como por ejemplo Si Álvaro Salas Trabajara en radio ¿Trabajaría en la ADN? Son esas preguntas Muchas gracias Pero bueno No tan solo Nos reímos De la desgracia También Tenemos una segunda Cualidad Los chilenos Y que yo sé Que ustedes Me la pueden decir Porque todos La sabemos Todos la tenemos Súper adentro De nosotros Y yo quiero Que ustedes Me la griten Entonces yo Les voy a preguntar La segunda cualidad De los chilenos Es Ya Participativo No es la hueá Parece Porque Ahora sí Ustedes saben Me van a decir Vamos El chileno Es Agüeonado Ladrón Chaquetero ¿Qué onda? Están pasando La lista Al congreso No Pues yo pensaba Que viene a decir Así Solidarios Porque es verdad El chileno Es solidario ¿No? ¿Sí o no? Sí Hay una Dubitidad Somos solidarios Y eso se puede ver En una hueá normal Que le pasa A un chileno Normal Un día normal Cualquier hueá normal Siendo normal O sea Por ejemplo A ver ¿Qué estaría haciendo Yo un día normal? No sé Saliendo De la biblioteca nacional Por ejemplo ¿Qué onda usted? Voy así Cruzando así Y de repente Cacha ¡Oh! Cacha Se cayó la guatona Oye flaca ¿Estáis bien? ¿Cachai? Primero te reís De la desgracia Y después Y solidario Pero bueno La verdad es que Así tramitamos El trauma Riéndonos Porque ocupamos Nuestras defensas Maníacas ¿Cómo llegaron? Loco ¿Ah? Cualquier concepto Sí, po Para poder tramitar Hablar la angustia Que nos produce El trauma Y así No se nos transforma En un tumor Y vamos a andar Haciendo completadas Como los hueones ¿Para qué? ¿Qué? ¿Qué? No, de verdad O sea Chile se para Chile tira para arriba Porque tenemos Resiliencia Reírnos De lo que nos pasa Nos ayuda A sanar Esa es nuestra propuesta También, chiquillos Por eso Nos invitaron acá A poder De alguna forma Compartir con ustedes Es desde ahí Que yo pienso En todas las desgracias Que hemos vivido No sé si acuerdan Ustedes De la aluvión Que hubo En la quebrada de Macul Yo vivía En la quebrada de Macul Vivía arriba Tenía una casa En unos palafitos Que en realidad No son unos palafitos Son unos pollos ¿Cachai? Los pollos Son unos palafitos Como más chicos Como más guatones Los pollos No son unos pollos No, son unos palos Palos, maderas Clavos Y ahí tenía mi casa Yo arriba de los pollos Estaba durmiendo Y de repente Empezó a pasar el barro Las piedras Chocaban con los palos Con los pollos Los pollos se movían Y sonaban ¿Cachai? Así como De repente El loco empezó a entrar El agua a la casa Me subí al techo Se soltaron Los pollos Son terrible El de pollo Y me fui surfeando Arriba del barro Hasta Plaza Italia Así ¡Wow! Everybody's gonna surfe Cuando la casa Se detuvo Recién ahí Pude sacar Mi Rayfilter Mi toalla Del chimuelo Y dije No, esto No lo quiero vivir más Así que agarré Mi mochilita Y me fui Para el sur Donde mi abuela Me fui Para Dichato Lindo Dichato Bacán Dichato Todos los veranos Yo casi nací en Dichato Todos los veranos En Dichato Invierno, verano Todas las vacaciones Íbamos a ir a la abuela Escucha Quedó la embarrada Nosotros tratábamos De ayudar Hacíamos una rifa Pero la rifa Era súper fome Porque la gente Ganaba el tiro Porque no podíamos Tirar los números Al agua Por una hueá Respeto ¿Cachai? No, loco Y organizamos un bingo Y contratamos Al animador de bingo Más desubicado Del universo Imagínense ustedes Son el bingo Y yo soy el animador Desubicado Mira, cachai Llegó en esta Así Así Buenas noches Dichato ¿Cómo estamos Dichato? Vamos a sacar a flote A Dichato Y la gente ya empezó A ponerse incómoda Pues, weón El loco Para arreglar La cachó la atención Y dijo ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres Esta noche? ¿Dónde están las mujeres Solteras? Y una señora Se pusieron a llorar Weón No, si el weón Para arreglar La dijo La, hola, la, hola Y la gente arrancó Para el cerro, weón Yo miraba A esta weón Atrapan balines Y decía No Se leyó el yeta Dije Para el sur Parece que no era lo mío Así que agarré Mis cositas Y me fui para el norte Dije Quiero Irme a una ciudad Con historia Así que partí Para Copiapó Bacán Copiapó Grande Copiapó Oye Y dije Quiero una casa En la calle principal De Copiapó Acá donde pasaba La quebrada Ahí Casa de adobe Un solo piso Yo colchón al suelo Venía llegando al sur Sábanas de polar Ahí estaba revolcándome Cacao calor En la weón Y de repente Sentí que pasó Un barro Así Y pasó Una retroexcavadora Así Pasó rápido De haber sido La retroexcavadora En la concertación Porque pasó Después pasó Un container Con minero Un container Con monja Un container Con colombiana Eh 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 Bueno Empezó a entrar el barro Empezó a entrar el barro Me empezó a ahogar Y de pronto ¿Dónde está la barro? Que de la vuelta No sabía Dónde estaba el barro Para arriba Había patas para abajo Estaba en estado De chop Sí Como de 12 13 chop Más o menos Agarré un poco De barro Y fue como Así como En esa época Había muerto Mi abuelo Lo habíamos quemado Después de morir No es que sentí Que había que aclararlo Así como Y nada Pues él me había pedido Que tirara sus cenizas Donde él nació Así que nada Pues tomé la ánfora Mi mochilita Y me fui Pa' Chaitén Es bacán Chaitén Además mi abuelo Era una suerte Naturalista Autodidacta Que escribía En un librito De cuero Con una pluma Hermosa Y decía El alerse milenario Bajo el velo De la novia Que era una caída De agua Observando el volcán Entonces yo quería Conectarme Con esa imagen De mi abuelo Así que llegué A Chaitén Salí a buscar la escena Y dije Me necesito conectar Con mi abuelo Así que ¿Cómo me conecto? Así que saqué Un pequeño papel De arroz Justo me había llegado Un regalo De Isla de Pascua Y Dije Me voy a conectar Gracias Va a correr Para la galería Ahí calmó Pero como no tenía fuego Y yo fue Voy a escao Y agarré un par de piedras Y ahí empecé Esto son Dile Pascua Este pito tenu agua Y de repente Empecé a conectarme Con mi abuelo Y de repente Llego a la escena El alerse La caída de agua El volcán Y dije Aquí Aquí abuelo Mierda Se me quedó Se me quedó la ánfora Me tuve que devolver Para la casa Me acosté temprano Me levanté temprano Desayuno campeones Hueitos azules De la zona Longaniza humada De la zona Tortillas rescoldo Con unos chicharrones Fresquecitos La leche recién sacada De la vaca Unos plátanos Pum Leche con plátano Y guau 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 Hueitos con longa Tortillas rescoldo O no Un desayuno cototo Para darme energía Yo sabía Que a las 6 7 cuadras Me iba a tener Que pegar la tonta Pero son cosas Del destino Así que no Terminé de desayunar Tomé mi mochila Tomé el ánfora Abrí la puerta Y la ciudad Estaba llena De ceniza Hueón Todo Chaitén Estaba lleno De ceniza Yo dije Mierda Se murieron Todos los abuelitos De Chaitén Tomé el ánfora Como que me dio Una cuestión Así que dije Únetele Hueón Esta cuestión Te va a dar lo mismo Me fui para Santiago Y empecé a cachar Hueón Que vivimos En una ciudad Que todo Está apurado Manejamos con rabia Y cachamos Esa cuestión Que manejamos con rabia Cuando está el chileno En el auto Y un hueón De la fila De al lado Señaliza para meterse ¿Qué hace el chileno? Vos te vayan a meter Pobón Vos te vayan a meter Pobón Hueón El del lado Se tira así como Te cagué ¿Cachai? ¿Por qué vivimos así? ¿Por qué vivimos Rápido? Todo consumo Todo se compra Todo se vende Llega ahí una pega nueva Te pasan así Un turro de trabajo Y tú decís ¿Para cuándo eso? Para ayer ¿Cómo vivimos en eso? Y en ese contexto ¿Cómo yo hoy Le enseño a mi hija La paciencia? Que a los locos Porque de verdad ¿Cómo le enseñáis La paciencia A tus hijos hoy? Una cuestión Que nosotros aprendíamos Por cómo era la vida Porque hoy día Un cabro chico Le dice al papá Papá quiere unas zapatillas Y el papá dice Vamos al mall Te vas a sacarte tres pares Uno para el jurgol Otro para zapatillas Para la gimnasia Y otra para taquillar Pa Tapizado en zapatillas El cochino culiao Disculpen Disculpen Me da un poco de rabia Porque yo llegaba Donde mi papá Y le decía así Papá Papi ¿Qué pasa mi hijito? Papi Necesito una zapatilla ¿Qué me dijo? Necesito Una zapatilla ¿Qué pasa cuando la zapatilla? ¡Habla! ¡Hablaba sola! Mi papá me miraba Con cariño Y me decía Ya mi hijito A fin de mes Yo decía Con Chitumar Estamos a tres Me decía Y eran 27 días De paciencia Pa' que mi papá Me pescara de la mano Me llevara pa'l centro A comprarme unas Dolphin En donde unos coreanos Y tú llegabas Y los coreanos Estaban como siempre Como peleando Y llegábamos así como Hola buenas tardes Veníamos a unas zapatillas ¡Hablaba! 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 Yo pensaba ¡Hablaba! Y yo pensaba Mi papá sabe coreano Y la Dolphin Una zapatilla Que es básicamente De plástico Y que por dentro Tiene plástico ¡Hablaba! Mis hongos El pie de atleta mío Entrenaba en mis zapatillas Y ¡Fa! 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 Tenía los hongos Más fuertes del barrio! Yo llegaba de gimnasia A mi casa A poner mis pies En una solución De cloro Clorinda Clenso Pablo trae Melvin Todo eso sigue ahí ¡Ah! ¡Ah! Mamá Mis pies tienen rabia Salía una espuma Así Bueno Hoy día Los cabros chicos Quieren hacer un carrete Quieren hacer un carrete Y se consiguen La casa al tiro Un huevo llega Y dice Yo me rajo Con los autocomples Van a supermercados Unos ketchup Unas diuresas Unos panes Que han salvado Llegan a la casa Que escuchamos Todos sacan un teléfono Spotify, YouTube Y además Encima escuchan Reggaetón No sé qué opina usted De reggaetón Pero el ritmo Es bueno El problema Son las letras ¿O no? Porque el ritmo Es bueno Pero las letras Misoginia Violencia Intrafamiliar Sexualidad Perversa ¿Caché? Nosotros No escuchábamos Esas cosas Porque nosotros Ya conocimos El reggaetón Nosotros lo conocimos Con el general ¿No? Con el bueno Con ragamofi Generala ¿No? ¿Se acuerdan? ¿No? Muévelo Muévelo Ay qué rico Muévelo Muévelo ¿Cómo lo haces? Ven a bailar Ven a gozar Me gusta chica Ese general Pues bueno No Porque con el otro general Ajá Habría sido como Pifén Pifén Con el otro general Habría sido como Muévelo 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 ¿Cómo lo haces? Muévelo Muchas gracias Muchas gracias Pero lo que decía El general Que tenía otras letras No como las de hoy El general cantaba Esa de La del caramelo A todas las chicas Les gusta el caramelo Lo chupan y lo chupan Porque las entretiene Una canción Que habla Sobre un sommelier De Koyak Un catador No encontramos La profundidad De esas letras En el reggaetón De hoy Hoy día llega El cabro chico Llega al carrete Y ya hay tres Pendejas poniéndole ahí Dale duro Gocho al muro Dale duro Gocho al muro Es lo oscuro Dale duro Gocho al muro Es lo oscuro Yo digo ¿Quién inventa Esas letras? Hoy día vamos a escribir Con la terminación Uro Dale duro Contra el muro Pude me falta una letra Es lo oscuro Buena, buena, bueno Buena Repetir 20 veces Está listo el tema De verdad El cabro chico Gracias, gracias El cabro chico Entra a la fiesta Cruza el portal De la casa Y pum La hueá le cornetea Sola Yo digo ¿Qué adolescente Quiere fornicar Un sábado por la noche Me hago copeteado? Lo pregunto como psicólogo ¿No? Pero bueno Nosotros no teníamos Esa posibilidad No teníamos la posibilidad De Que alguien se rajara Con la casa Había que pedirla Yo llegaba corriendo El pasaje Cachete colorado Así Mamá Mami Y mi mamá Bajaba siempre Como con un paño Así Mami Podría pedirle la casa Para venir con los chiquillos Del pasaje ¿Y quién va a venir? Puta va a venir Jaime Con la Romy El Rodrigo Con la Cami ¿Iba a venir? Que el niñito Es el Lalo Malo Sí Pues mamá Si es del barrio Es que a mí no me gusta Nada ese niñito Es que las matas No eran de él Mamá Uno le prestaba ropa Te conseguía ir a la casa Bacán Pero no había nadie Que se rajara Con los tocomples Uno tenía que hacer Un malón Cada hueón del barrio Se ponía con algo Si no esto no funcionaba Yo llevo una ramita Buena Yo llevo una Papas Buena Yo llevo una Free Sólido No faltaba el que me cagaba Con los suflitos Yo llevo los suflitos Oh me cagó Con los suflitos Porque los suflitos Era lo mejor De la infancia ¿O no? Hoy día Mal llamado Chispón multifrutal Mira la hueá El suflito Era ese crunchy Perfecto Multicolor La vitamina M La vitamina J La tartracina Precisa El aspartamo Justo en la dosis diaria Amarillo crepúsculo Azul brillante Idéntico Al natural La hueá La raja Además había una ley Implícita En el malón Que si tú llevabas Que si tú llevabas Algo Podrías servirte Un poco más Entonces si te pillaban Estartados los suflitos Así como Oye calmao No si esto yo lo traje Ay 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 Gracias chiquillo Gracias Gracias Además Uno no tenía La posibilidad De Spotify O Youtube Poner cualquier canción Uno tenía que tener La paciencia Y darse el tiempo De hacer un Megamix En un cassette Y para eso Yo tenía que ir A la pieza De mi hermano mayor Que nunca le puso color Buscar un cassette Que no importara Pink Floyd Pompeya Pink Rosado Floyd ni una hueá Pompeya está en ruina Ya este 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 Va Y lo ponía En la casetera De ese equipo Maravilloso Que era el Tres en uno Radio cassette Radio AM FM Y tocadisco Yo tenía un Zordi Y ese equipo Siempre estaba ubicado En un mueble Maravilloso Llamado Bife Ese mueble Siempre de madera No Le siento Que está en la casa De la abuela O de la mamá Donde tu mami Guardaba La loza china Esas tazas Que sacaba solamente Para la once Con las amigas Cuica Esos cubiertos Que son de navidad Mauricito Esos cubiertos Son solo para navidad Ya mamá Mami ¿Dónde está el scotch? En el bife ¿Cachai? Ese es el bife ¿No? Ese mueble multifuncional Maravilloso Y ahí estaba yo Le ponía unos Papelitos al cassette Para que grabara Repause Le iba a subir el volumen Llega mi papá Y me decía A ver No le subí tanto el volumen Cuidame los bafles ¿Qué papá? Cuidame los bafles Estos son Hi-Fi Y me decían Papá Es hi-Fi O hi-Fi Pero no hi-Fi Weón No sé yo Weón Cuidame los bafles Nomás Weón Los bafles Unos parlantes Enchapados Madera Bonitos Que sonaban A todos Chanchos Weón Que los querían Más que a mí Esas weas De verdad De verdad A mí me compraban Con cueas Ropa una vez al año Mi mamá Les tejía Esas weones Todos los domingos Una wea Como si fueran A la primera comunión Le ponía crochet Una wea Arriba Una planta Así En esa casa El confort Está más abrigado Que yo No la dura Y ahí estaba yo Rec pause Ya papá El volumen Ya pa Rec pause Pa Y ponía La radio De la época Galaxia Disco Mix 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 Y aparecía ese mix ochentero Donde Charlie García Estaba en su momento Más Más fa Más Más Fa Fa fra fa Más duro No sé Cómo decirlo Pero Estaba así Tu ponías Galaxia Disco Mix Y aparecía Y lo mezclaban Con cualquier canción De mierda Yo solo quiero Ser de Jet Set Ah 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 Fumemos Es el mundo De los inadaptados Es el mundo De los incomprendidos Ah 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 Tú no sabías Si Charlie Estaba más jalao O chatos O chatos de las canciones Que le ponían Bueno en el Megamix Porque yo ya escuchaba En la mitad Que estaba como Ah 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 Mensajero de la vida Lo mejor ya se está haciendo Se la saben Se la saben Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Eso que acaba de pasar Se llama memoria emotiva Y yo como psicólogo soy experto en memoria emotiva Y Y por eso quiero hacer un ejercicio con ustedes Para repetir un poquito esta experiencia Miren Les invito a que se relajen A que respiren profundo Pongan sus dos pies en el suelo Relajen el esfínter Y escuchen En Icel Hay un lugar para ti ¿Si o no? Si ¿Si o no? ¿Y saben por qué? Porque quien no soñó Quien no soñó con ser un ingeniero en ejecución En administración veterinaria ¿Quién no soñó? Gracias De verdad Y bueno Nosotros no teníamos la oportunidad de llegar a un carrete Y que hubieran tres cabras Dale duro contra el muro ¡No! Imagínate llegar a una fiesta Y que hubieran tres chiquillas así Recogiendo colillas con las nalgas ¡Nunca! ¡Jamás! Uno tenía que esperar hasta el final De la fiesta Para que pusieran los blues Reivindico el concepto blues Hoy día Porque claro Que vuelvan los lentos Que vuelvan los lentos Yo le decía a mi amigo ¡A huevo no! Ponte los blues Mira la hora Ponte los blues Son las nueve y cuarto ya Ponte los blues Es que la niña que me gustaba a mi La iban a buscar diez y media ¡A huevo no! Me tenía que dar su herida Y en el momento del blues Recién ahí Uno podía sentir el tibior De la mejilla de la mujer amada Y en el mejor de los casos Con una fragancia gelati O la otra era coral Las que eran buenas para el spray Le gustaba el impulse Las más pitucas Jean Lepan Yo iba al bazar de abajo De mi casa Y le decía a la tía Tía Deme esa colonia Esa era La del reclam Yo era amigo gringo En esa época La del reclam ¿Cuál es esa? Ayúdenme a cantarla Porque el reclam decía Un hombre nunca olvida A la mujer Que le hace sentir Lo que él vale Millionaire Y yo le decía a tía Gracias, gracias Es bueno este tema Y yo le decía a tía Tía, deme esa La de los millonarios Pa, hoy día Vas a vender Pasado millonario, loco Pa Me echaba la costa La gol, por loco La gol Pa Hoy día soy Mauricio Mate Larraín Y qué güeya Pa Y mira Pasado millonario Para la fiesta Yo me sentía tan millonario Que pasaba por afuera El cementerio Pa Dos estatuas Para la casa Si se están perdiendo Esta güeya A ver, a ver Sale de mi lago Sale de mi lago Y yo llegaba Al carrete Pasado millonario A esperar los blues La niña que me gustaba Y bailábamos Otras letras Nada de misoginia Violencia intrafamiliar Ni menos Sexualidad perversa Otras canciones Como esa que decía Como esa que decía Y yo me gustaba Y yo quiero saber I wanna know What love Is Yo quiero saber ¿Cuál es la traducción de esa weá? Muchas gracias Buenas noches chiquillos Muchas gracias Mauricio Palma Un comediante que ha construido su carrera pulso Hasta llegar al mayor escenario de nuestro país Gracias por regalarnos tu talento Y este humor revolucionario Que esta noche hizo reír a todo Viña del Mar Gracias Mauricio Muchas gracias a ustedes Quiero pedir un gran aplauso para Mauricio Muchas gracias Se atrevió Mucha gente lo veía como una apuesta Lleva mucho rato en la quinta haciendo reír Allá arriba y también acá abajo Quiero agradecer al público porque lo recibió con respeto Como se lo merece un artista chileno Muchas gracias Gran ovación para Mauricio Se lo merece Sorteó una gran noche Era difícil salir como tú decías Aquí mismo después de Backstreet Boys Y lo lograste Mauricio Excelente Muchas gracias Mauricio Y esa es la gracia que tiene este escenario Que a veces Se ve muy difícil Pero tú lograste Meterte en el corazón de este público Y lo pide ahora Y también Te está empezando a conocer Latinoamérica ¡Ay gaviota de plata para Mauricio! Mauricio ¡Muchas gracias! ¿Cómo se siente ahora? Bien La verdad es que No es fácil una noche con tremendos artistas Donde toda la gente tiene su corazón puesto ahí Para nosotros de verdad es un honor estar acá Y teníamos muchas ganas de que la fiesta fuera para todos Así es que Muchas gracias por recibirme con ese respeto y ese cariño De verdad muchas gracias Muy bien Gracias a ti Mauricio Oye nos alegramos tanto que dejaste la psicología Me imagino que perdimos un gran psicólogo Pero ganamos un súper comediante ¡Vamos! Pero queremos leírnos más Mauricio ¿Podemos un poquito más? Por supuesto que sí Eso entonces Prepárese la quinta vergara Dejamos con ustedes nuevamente a Mauricio Palma ¡Fuerte el aplauso para Mauricio! ¡Muchas gracias! Oye que tremendo Que locura Quiero saludar a todos los pirilonges que están por acá también De NTN Radio Gracias chiquillos por el aguante Y bueno La verdad es que hoy Tenemos un gran invitado Pero quiero invitarlos a este momento de integración Con un artista de talla mundial Un hombre que es la confirmación empírica De que convivimos con otras formas de vida Por eso los invito a que abran su criterio Y acepten a esta persona que Cansado de la ordinariedad de Vitacura Se fue a vivir en su refugio a la Nie Para que no hubiera ni una casa más arriba de la de él Y así poder mirar siempre a todos Hacia abajo Quiero que recibamos Con un fuerte aplauso Con un largo aplauso Y sobre todo con un poderoso aplauso Al último bastión de la trova popular ABC1 El gran trovador popular ¡Violento Parra! ¡Aplausos! 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 ¿Por qué hay tanta gente? ¿Esto era gratis? ¿Está pasado Fonasa? ¡Aplausos! 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 Mi nombre es Violento Parra Yo sé que ustedes lo saben Pero me encanta recalcarlo Me dijeron que lo iban a poner acá atrás En grande para que la gente lo leyera Pero yo no sé si todos ustedes Tendrán esa habilidad De verdad me encanta Estar aquí esta noche No sé si Agradecer sobre todo a la gente que está allá arriba Que han invertido su sueldo mínimo Para estar acá esta noche ¿Trajeron sándwiches? Como le dicen ustedes al emparedado, ¿no? Sándwiches ¿Cómo es que le dicen ustedes al lunch? Al lunch, ¿cómo le dicen? ¡Ora colación! No, es que son muy creativos los rotos Se pasaron, o sea No, de verdad Bueno, para algunas cosas son creativos Porque para subsistir Hay que me cuesta Hay que me cuesta Sabas y leemos a las nalgas Deme un bono Deme un bono Son geniales Pero bueno La verdad es que Esta noche Va a ser una noche inolvidable Gracias Gracias Por favor No aplaudan tanto Que no quiero que se levanten Esporas No, que me dijeron que anda un rotovirus Y yo con eso no comulgo Pero de verdad Esta noche será una noche inolvidable Que van a recordar por siempre O por lo menos la van a recordar Los 18 meses que van a estar pagando la entrada Gracias Gracias Pero bueno La verdad es que Hoy traigo cultura Y traigo un proyecto muy mío Llamado Los Centollas Que en un minuto me dijeron Oye, se parece a los jaivas Y dije ¿Qué es los jaivas? Después me explicaron Que la jaiva De un crustáceo Que come la gente pobre Yo dije Bueno, comen canicama No van a comer esa cuestión O sea Por último El canicama No hay que andarlo persiguiendo Pero bueno Así son Te gustan las cosas gratis Y bueno Este es un grupo Con el que grabamos Un disco En unas ruinas indígenas En la montaña de los Andes El disco se llama Alturas De Valle Nevao Y está basado en los poemas De Pablo Maquena Sube a esquiar conmigo hermano No volverás a ser otro picante No volverás a tirarte en una bolsa No volverás a contratar migrantes No volverás a comprar en un outlet No volverás a ser otro picante Sube a esquiar conmigo hermano Sube a esquiar conmigo hermano Índigo Índigo Además me gusta darles cultura Acorde más o menos a lo que cancelaron Pero bueno Estoy maravillado Estoy maravillado de estar aquí Compartiendo con ustedes Con tanta gente Veo muchas pancartas Veo allá arriba Hay un grupo bien cohesionado Son de algún sindicato Qué bonito Bajen los carteles No estoy pa' leer contaciones yo Pero gracias Gracias por el entusiasmo Pero vamos con la cultura La verdad es que voy con un proyecto Muy mío Que se llama Michael Boss Es O Miguel Jefe Es Para los que no saben inglés Un proyecto con el que quiero Internacionalizar mi carrera Llegar a lugares como Júpiter Morena mía Prepárame un café Bueno son canciones que Que estamos Que muestran un poco la realidad De lo que somos Si Café A veces hay que repetirle las cosas Porque todavía no No se maneja mucho en el castellano Gracias La verdad quiero agradecer Esta noche La oportunidad de poder compartir Mi arte Y cuando digo mi arte Me refiero a mi música No a orinar Porque son bien entusiastas ustedes Y traer cultura A la gente Que menos tiene De verdad para mi Es un gusto Poder compartir con ustedes Y me imagino El esfuerzo cognitivo Que están haciendo Sobre todo Para entender la palabra Cognitivo ¿No? Porque No es una palabra fácil Pero de verdad Si Esto es Maravilloso ¿Quién es el lonco Este lugar? ¿Quién es el lonco? ¿Quién es el lonco? Pero bueno La verdad es que Quiero mostrar parte De mi proyecto Un proyecto muy mío Llamado Los Prisioneros Los Prisioneros De Punta Peuco Con una canción Maravillosa Que dice Las empresas Vivan las empresas Bueno Solamente un homenaje A las empresas Que le dan trabajo A todos ustedes ¿No? Es importante recordarlo O esta canción Maravillosa Que dice Si sueñas Con Nueva York O con Europa Eres un roto Que nunca Ha viajado Bueno Solo quería recordárselo Porque lo más probable Es que nunca haya nido ¿No? Pero la canción Siguiente Es una canción Maravillosa Que habla Sobre una mujer Muy importante Y esta canción Dice Así Porque yo no soy Ambiguo Como otros trovadores Que dicen Esta canción Dice más o menos así No Esta canción Dice así Misa Lucía Misa Lucía Yo sé que nunca vamos A dejar que usted Se nos vaya Se nos vaya Se nos vaya Se nos vaya Gracias Gracias Me prendí Quiere cantar De mi proyecto ¿Quieres cantar? Muy bien Repitan después de mí Desempleo 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 Ven Que si lo decimos Todos juntos El desempleo No suena tan mal Dinero Dinero Siempre los rotos Terminan pidiendo plata Si así son No sé No pero de verdad Quiero agradecer Estas muestras De cariño De personas que Tan humildes Muchas gracias Pero veo que Algunos de ustedes Tienen No sé No sé si ustedes Lo han sentido Pero yo siento Una gran conexión Esta noche Con un público Como usted Una conexión Maravillosa Que me doy cuenta El tiro Porque tengo Una sensación De asco Que no me puedo sacar Disculpen Que como dicen ustedes Tengo un poco tomado Pero de verdad Veo en sus caritas Unas caritas de pregunta Que no quiero Que se vayan así Para su casa Porque seguramente Algunos de ustedes Piensan que yo vivo En una burbuja Bueno les quiero decir Que eso se llaman Domos Y pueden ser Transparentes Muchas gracias Soy Violento Parra Gracias Totalitarias Un humor Sin contemplaciones Una rutina aguda Y explosiva Que terminó de levantar A un nuevo referente Porque el público Lo aceptó Lo quiso Lo escuchó El aplauso Para Mauricio Palma Y para Violento Parra Por supuesto Que manera de reírnos Con Violento Parra Felicitaciones Mauricio De verdad Que estamos muy contentos Como te recibe La Quinta Vergara Como nos hiciste reír De verdad Esto es lo que Todos estábamos esperando Que tuvieras Mucho éxito Muchas gracias Muchas gracias De verdad Para nosotros Lo repito Es un honor Y queremos Entregar este trabajo Con mucho cariño Todo nuestro equipo Se ha preparado Durante este año Para hacerlo Así que muchas Muchas gracias Por su recibimiento Esto hay que sentirlo Porque si no Ven Mauricio Para adelante Si no No puede ocurrir Y eso es lo bonito Mira lo que te está diciendo La Quinta Vergara Tu humor No solo nos hace reír Mauricio Además nos invita A ver el mundo De otra manera Y por eso El público De la Quinta Vergara Quiere que te lleves El reconocimiento A los mejores Esta noche Esta noche hay Gaviota de oro Para Mauricio Palma Mauricio Palma Que llegó Después de muchos años De trabajo 15 años Con un proyecto NTN Y que hoy Incluso con sus fans Ahí En la galería Ahí están Saludamos Los Pirilongi Ahí están Los Pirilongi NTN Grande cabro Ahí con el lienzo La barra brava Oye muchas gracias Por el apoyo Y de verdad Muchas gracias Por el respeto Para nosotros La invitación Siempre ha sido reírnos De lo que nos duele También Porque nos ayuda a sanar Anoche disfrutamos Todas estas noches Hemos disfrutado De grandes espectáculos Y acá Se ha hecho un esfuerzo Para que esta sea La fiesta de Chile Y muchas gracias Por recibirnos Disfruta tu gaviota También Mira ahí está Entonces el aplauso Para Mauricio Palma ¿Tenemos algo más Mauricio Que vamos a hacer? ¿Algo para terminar? Esta la voy a La voy a Necesito hacerme Un par de dientes Así que Oye muchas gracias O sea Hagamos un poquito más ¿Te parece más? Un poquito más Uy pucha De violento Si la gente quiere De violento Más de violento Parra entonces Ahí vamos a ver Mauricio entonces Los últimos minutos De Mauricio Palma Aquí en la quinta Vergana El aplauso para él Oye chiquillos De verdad Muchas gracias Violento Parra ¿Le gustó Violento Parra? ¿En serio? ¿En serio? Oye Es una locura La verdad es que Ahora No sé Qué hueá voy a hablar No pero miren Yo la verdad es que Hemos siempre Acostumbrado O tratado De De entregar un mensaje Y Y hoy Como hombre Chileno Me gustaría hablar De feminismo Yo No soy feminista Porque no puedo serlo Soy hombre Yo antes decía No si yo soy feminista No Mauricio Tú no puedes Pero de eso yo soy feminista No Mauro Tú no puedes ser feminista Tú puedes apoyar El feminismo Acompañar la lucha Y me di cuenta Que yo no puedo ser feminista Porque yo como hombre Y nosotros Jamás vamos a comprender En la profundidad Lo que siente una mujer Que se baja Del transporte público A las 12 de la noche Y camina por la oscuridad Hacia su casa Y ve que cualquier sombra O cualquier cuestión Puede ser un abuso Porque tú te bajás De la micro Así o no Bueno compadre Ya que tanto Voy pa' la casa Y que weá Si veía un loco Que viene muy flight Cruzaí Pues si no soy nada Weón Lo primero El autocuidado Pero igual Uno ve la lucha El feminismo Y yo en mi pega Vi la diferencia Que hay entre mis compañeras De trabajo y yo Y fui Dije No Tengo que hacer algo Voy a ir a hablar Con mi jefe Fuerte Y claro Entré a la oficina Pasé el lobby La secretaria me dijo Pa' dónde va Cállate mierda Repito Supongamos que un secretario Voy pasando Pa' dónde va Cállate mierda Igual Y llego donde mi jefe Cierro la puerta Pa' Portazo Me queda mirando Y me dice Palma no Pues ya está aquí ¿Qué es lo que quiere? Pues quiero un cambio Cabrón Estoy cansado De ver la desigualdad Que existe entre mis compañeras De trabajo Y yo En este templo Del laburo Él sonrió Y me dijo Pero hombre ¿Cómo se compara usted Con esas mujeres? Yo no cabía en mí De la sorpresa Yo pensaba Que quien ostentaba El cargo de gerente Tenía una mentalidad Diferente Pero Pero veo que me equivoco Y no estoy dispuesto No estoy disponible Para transar Mis principios Por unos putos Pesos Cálmese Hombre Cálmese Nada Quiero Que desde mañana Mismo Mis compañeras De trabajo Y yo Ganemos Lo mismo Porque que yo Sea el junior Y limpie los baños En este prostíbulo No significa Un trato diferente Weo No Muchas gracias Chiquillo Buenas noches Muchas Muchas gracias De verdad Esto Es de ustedes Muchas gracias Despedimos Quiero aprovechar De invitar A mi equipo ¿Qué pasa Tu equipo Mauricio? ¿Qué pasa tu equipo? Ricardo A todo el equipo Que está aquí Por favor Un fuerte aplauso Porque yo no trabajo Solo De eso se trata Chicos Tenemos que unirnos Agradecemos A Mauricio Palma Y a todo su equipo Un comediante Que nos sacudió A todos Con un estilo Distinto Diferente Y lo despedimos Con este gran aplauso Gracias Mauricio Felicidades